En la que venimos a escenificar una vez más el apoyo de la Junta de Andalucía al sector pesquero andaluz. En este caso, al sector pesquero de la provincia de Almería. Lo hacemos no solo con buenas palabras, sino con hechos concretos, materializando ayudas que vienen a reforzar a un sector que últimamente está siendo castigado por determinadas decisiones, entendemos injustas, que se adoptan a miles de kilómetros y que afectan directamente a la rentabilidad de una actividad tan inculcada, tan enmarcada, tan enraizada en Andalucía como es la de la pesca. Hoy hacemos entrega de la ayuda de los grupos de acción local, pesquera y acuícola de Andalucía en una convocatoria que a nivel regional alcanza los 3,4 millones de euros y que aquí en la provincia de Almería supone 20 ayudas por importe de 431.000 euros. Tenemos que tener en cuenta que cuando nos referimos al sector de la pesca, hablamos de un sector del que en Andalucía viven directamente 23.000 familias. Por lo tanto, el apoyo a este tipo de actividades, que son muy variopintas, van desde ayuda a la renovación de la flota como a la propia difusión de lo que supone la pesca y los beneficios que tienen para la sociedad y los territorios donde se radica, pues vienen, como digo, a expresar ese apoyo que la Junta de Andalucía les viene mostrando desde el primer momento y que, por supuesto, seguiremos haciendo también bien en el futuro. Así que nuestro agradecimiento a los responsables del Grupo de Acción Local y Pesquera, Almería Levante, que son los beneficiarios hoy, al resto de los grupos de acción local que recorren el litoral de Andalucía y a todo el personal de la Junta de Andalucía que lo hace posible.